Cochinero en el patronato de la feria durante la administración o los quistas revelan cuentas públicas. El hecho que la pandemia no haya permitido la realización de la edición 2021 de la Feria Nacional de San Marcos no fue obstáculo para que al interior del patronato de la feria se realizaran ese mismo año una serie de malos manejos que han comenzado a ser detectados. De acuerdo a los resultados de la revisión de cuentas públicas 2021 realizada a ese organismo por el órgano superior de fiscalización del Estado y que deberá ser analizada a fondo por el Congreso local, al interior del patronato durante ese año se detectó que en una gira de promoción por España se cargó al erario y en euros las borracheras de funcionarios del patronato, situación calificada por la autoridad fiscalizadora como falta de transparencia y de honradez. Adicionalmente se realizaron descuentos exagerados e ilegales por la renta conocidos de los salones del casino, el foro del lago palenque de la feria y la propia mega velaria, violentando todas las políticas de descuento aprobadas. Se contrató de manera fantasma a la empresa TEB Entretenimiento para realizar acciones de promoción de la Feria 2022 en la ciudad de Sevilla, España, y de las cuales solo existe el pago, pero no documentos que comprueben los servicios prestados. También se detectó la contratación de proveedores para la elaboración de stands para el Congreso Nacional Charro sin que se presentara requisición ni orden de compra. No existió tampoco estudio de mercado ni procedimiento correspondiente a la adjudicación directa, así como tampoco evidencia de los trabajos realizados. Existió la renta de una bodega propiedad del proveedor Cecilia Saucedo Ruiz para guardar los carros alegóricos no utilizados en 2020 y 2021. De esa renta no se presenta el contrato ni justificación de la erogación. Otra bodega en la calle Matamoros, con pagos a una persona llamada Luis Alberto González González, tampoco presenta contrato ni justificación. Las obras de mantenimiento del Parque del Lago se adjudicaron de manera directa y no se realizó contrato para especificar las obligaciones del proveedor. Inclusive se carga en el patronato de la feria el costo de panes y cafés repartidos a las personas que fueron vacunados contra COVID y pagados a una persona de nombre Arlet Fabiola, no registrada como proveedora y de los cuales no hay evidencia alguna de su existencia. Las observaciones no sorbentadas derivan en un cuantioso daño patrimonial por el cual deberá darse vista a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para que realice las investigaciones correspondientes en contra de quienes en ese año fueron presidentes del patronato de la feria, Jorge López Martín, así como los servidores públicos responsables que incurrieron en las irregularidades detectadas.